Hoy les traigo batallas de brecha, un modo que casi no juego en Skullgirls, pero aún así quise destruir 3 bases enemigas en este video, espero que lo disfruten. Ok, primero que todo vamos a intentarlo aquí con este primer nivel, a ver, espero por lo menos hacer 3 rachas porque ya llevo más de 38 batallas y pues siempre tengo mala suerte, siempre tengo mala suerte. Ok, no está mal el, el, la base, así que vamos a ver cómo va a estar el resultado ahora. Ok, 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 estoy listo para esta primera batalla, a ver, ven acá, 1, 2 y... ¡Mierda! No, 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 ven acá, no, 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 espérate mierdín, no, ahora sí, mamaste. Vamos, 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 ahora sí. ¡Perfecto! Papeada, papeada 1. ¡Perfecto! ¡Ja, ja, nice! No le afectó, no le afectó para nada. ¡Qué god! Por primera vez creo que voy a tener mucha facilidad en este primer nivel. A ver. ¿Ves? 1 menos. Ahora 2. ¡Hija de su suerte! ¡No! ¡Ya, muere! A ver, a ver, a ver. Ven acá. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! Me estoy... Me estoy dejando perder la puta madre. ¡Jeje! ¡Ay, vale gorra, chicos! Creo que me apendejé bastante. Ok. ¡Oh, put! ¡Órale! Uno menos. Perfecto. ¡God! ¡Perfecto, perfecto! Lo hicimos muy bien. Ok, ok, ok. Estoy preparado. Ahora sí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Él! God Facilita Umbrella la derrota A quien sea Así que Somos muy fuertes la verdad Ok voy a papearla con una double Facilito Valentine y Con Eliza Facilito Hasta estoy en desventaja Perfecto Van aca Fuego Necesito tipo fuego Perfecto Ay que mierda Vamos Perfecto Toma Uno menos Cambiamos a agua Perfecto Ey Espérate Espérate carajo Gracias Y Ven aca Perfecto Uno menos Nice 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 Falta una mas No 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 Me va a papiar Vamos Vamos Ok 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 Sabes que va a ser eso Perfecto God 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 Ya lo hicimos Se sacrificó mi double La puta madre Pero Elisa Se la papió Elisa Gracias por hacer un buen combo El sacrificio de double no fue en vano Bueno tuvimos nuestra primera victoria de 3 porque mi meta es hacer 3 victorias en un video Ok 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 La base del oponente está más interesante que el anterior así que está subiendo más la dificultad Ok Ok Segunda roda Perfecto Mierda Hija puta Ok La papié Papiada 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 Ven acá Carajo 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 Nice Ok No No sé si voy a poder bien Ok Sé que dicen que mi papá es malo pero pues Por lo menos me saca algunos Algunos Aprietos Ok Ok Ven acá Uno Dos Tres Y Orale Ok 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 Uno Vamos Vamos Perfecto Uno menos Perfecto Perfecto Adiós 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 Marui Marui Oye la verdad me está gustando Marui en esos combos así que no está nada mal Ok 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 Vamos Uno menos Uno menos Vamos Vamos Buena Perfecto Ok Última Última Ronda Última Bueno es la penúltima la verdad Ok Perfecto Nice 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 Perfecto Enbloqueable Perfecto 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 Ok me queda poca vida Pero no te preocupes Ok ya gané Este anime Ayuda bastante Quiero terminarlo lo más rápido posible Así que elegí a la marcada por el fuego A ver Jato puta Mierda Ya me Me dejó una marca de muerte Maldición Carajo Cambiamos 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 Carajo No puede ser Me voy Puta madre Ya Maldita sea Ya muérete carajo Ya muérete Ya muérete Muérete Quedé literal Quedé como un payaso Yo pensé que la iba a papear En Con una personaje Pero Lamentablemente no pudo No pudo No pudo por la culpa De la marca de ruina Y la Y Que no podía morir Ok Tengo que hacer esto Lo más rápido posible Literalmente lo voy a hacer Como speedrun A ver Facilito 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 Ya Muérete de una Vez Ok Ven acá Perfecto 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 Cada día más basado Ok, Momidalia, rifatela, rifatela Porque literalmente no tendrás ayuda de nadie Perfecto ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! Esto sí No me emociono tanto porque literalmente pues sabía que Black Dalia se lo iba a papear a todos Ok, decidí mejor meter otra vez al trío peligro ¡Ay, sí es cierto! ¡Ah, no! ¡Acá está! Mi trío peligro está de vuelta Ok, Annie, papeársela a todas Uno, muy bien Dos Uno menos Cambiamos Carajo Ok Uno menos Vamos a quitarle el efecto Perfecto 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 Ani ganó Ani ganó Lo cumplí Lo cumplí Lo cumplí Cumplí llegar Las tres rondas de batallas de brechas Como es debido Sin ningún problema Eso fue algo complicadito porque literalmente tenía el contrarreloj Lo tenía contrarreloj Porque me tengo que ir a hacer algunas cositas Pero Lo logré Lo logré Ahí está Ahí se ve el resultadito Obviamente yo voy a estar jugando detrás de cámara y todo eso Porque tengo pensado hacer como todo lo que hice en siete días Pero si ese video tiene apoyo Pues lo voy a hacer Y pues Llegará algún día Así que Uff Yo creo que aquí Yo me voy a retirar Y a descansar Chao chicos Chau 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 Chau